Chicos, bienvenidos. En esta ocasión te traigo muy malas noticias, principalmente si eres fanático de la Melo Ball. Y es que, lamentablemente, este jugador ha sufrido una lesión de tobillo en el partido de su equipo, los Charlotte Hornets, en contra de los Washington Wizards de esta pretemporada de la NBA. Esta lesión se dio en un momento cuando la Melo intentaba ingresar hacia la canasta y en ese momento vemos cómo se tuerce el tobillo. Y esta lesión se ha diagnosticado como un esguince de tobillo de grado 2 y se espera que esté fuera por un tiempo. Incluso, lamentablemente, no va a iniciar la temporada con este equipo por culpa de esta lesión. Y estas son muy malas noticias, principalmente para este equipo de Charlotte, que depende mucho de este jugador, ya que es prácticamente la estrella principal. Incluso, en la temporada anterior se estableció como una estrella de la NBA, promediando por encima de los 20 puntos. Por suerte, esta lesión no ha sido grave, a pesar de que estas imágenes, obviamente, son bastante escalofriantes. Y se especula que podría estar fuera de acción entre 4 a 6 semanas. Y recordemos que solamente queda una semana aproximadamente para que inicie la NBA. Por lo tanto, la Melo va a no iniciar jugando con este equipo de Charlotte. Ojalá que la franquicia pueda mantenerse hasta que su jugador estrella regrese, porque creo que durante muchos años este equipo ha luchado por establecerse dentro de la NBA y por crear un equipo que sea competitivo. Y en estos últimos años, poco a poco, lo ha ido logrando con la adquisición de jugadores como la Melo Val y entre otros jugadores más. Así que esperemos que las lesiones no sean un factor para que este equipo vaya en declive otro año más. Y en cuanto a la Melo, ojalá que pueda recuperarse lo más rápido posible. Es triste también porque este jugador suele lesionarse mucho los tobillos. Así que esperemos que puedan mejorar estos aspectos y que las lesiones no sean un factor que pueda cortar su carrera dentro de la NBA. Recordando que es uno de los prospectos más espectaculares de toda la liga y tiene un futuro muy prometedor por delante. Otro punto importante es que el equipo no puede desesperarse en cuanto a esta lesión, sino que tienen que darle tiempo necesario para recuperarse. Digo esto porque muchas veces no se descansa lo suficiente a un jugador lesionado y cuando regresa lo que hace es volver a lesionarse. Y tenemos también que destacar que este tipo de lesiones puede provocar que cuando regrese vuelva a lesionarse, ya que los tobillos, si no los recuperas al 100%, es muy probable que vuelvas a sufrir la misma lesión. Así que el equipo tiene que tener mucho cuidado y descansar a la Melo el tiempo necesario y mucho más sabiendo que la NBA apenas va a iniciar y que no pueden tener tanta prisa porque quedan todos los partidos todavía. Así que esperemos que el equipo pueda manejar esta situación de la mejor manera posible. Lo más importante dentro de todo esto es que la lesión no es tan grave y si no que va a estar fuera entre 4 a 6 semanas porque obviamente viendo las imágenes esta lesión pudo terminar en algo muchísimo peor. Así que nada, desde este canal deseamos pronta recuperación para la Melo Val. Esperemos que pueda estar de regreso lo más rápido posible porque su equipo obviamente le va a necesitar y además necesitamos también los fanáticos a este tipo de jugadores dentro de la liga ya que en cada partido muestran un espectáculo. Por mi parte voy a estar dejando este video por acá. Recuerda suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.